Amor, 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 que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo recordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú. Si en todas partes estás tú, sin ganas mirar, estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me estás en una oración, estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Muchísimas gracias. ¡Vale! Y espero que sea pronto. Hasta la próxima vez. ¡Chau! 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 El último servicio con todo lo cantamos es a Champa-Bisset. Amor, amor, amor. Y mi sangre corre por mis venas, y mi sangre me hace estremecer, me iré contigo.